La verdad es que siempre son partidos especiales por la rivalidad que hay entre los dos equipos, hay una gran relación, venimos de jugar con ellos recientemente y bueno, la realidad es que hay que jugar contra todos en casa y fuera. El nivel de la liga española es muy alto, hay grandes entrenadores, hay grandes jugadores, los equipos están muy preparados y bueno, nosotros tenemos que prepararnos para jugar cada partido de nuestra mejor versión. No sabes muchas veces, cuando se habla de los calendarios, si es bueno o si es malo, porque al final tienes que ver en qué momento, cómo van a llegar los equipos a cada jornada, en qué circunstancias nos vamos a encontrar, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, estamos muy ilusionados, estamos entrenando muy bien y las sensaciones que nos están dejando los partidos amistosos son muy buenas. Nuestra afición da puntos, ¿no? Nuestra afición suma mucho y la echamos mucho de menos. Bien, ya te digo que a veces, pues nunca sabes, ¿no? Pero lógicamente, pues uno siente el Valencia en la última temporada ha sido muy fuerte como local, ha conseguido grandes resultados y bueno, siguiendo esa tendencia, pues desde luego, mejor empezar en casa, claro. Hay una especie de cuesta de enero, ¿no? A partir del 24 me parece que tienes cuatro salidas, Atlético de Madrid, Atlético de Irbao, Real Madrid, Getafe, más o menos, creo que son las cuatro salidas seguidas. Bueno, ya digo que yo espero para aquel entonces estar bien clasificado, que el equipo esté en un buen momento. Al final somos el Valencia y como digo yo, somos capaces de competir con cualquiera y en cualquier escenario. Ese es el objetivo, más allá de los rivales y este equipo, ha demostrado muchas veces que es capaz de ganar al Madrid, al Barcelona, Atlético de Madrid, en casa, afuera. Y nuestro objetivo es no tener techo, entiéndeme, es decir, que con el trabajo diario y con la ilusión y yendo todos a una y compitiendo como un equipo, ser capaz de dar guerra y de competir y de ganar a cualquiera, en cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Las sensaciones que nos están transmitiendo los partidos de pre-temporada son muy buenos, el equipo está compitiendo muy bien, el equipo, insisto, está entrenando muy bien, hay un gran compromiso, estamos muy ilusionados con la nueva temporada y bueno, tenemos mucha, ya digo, mucha fe puesta en ella y creo que vamos a ser capaces de competir muy bien y que la gente, sobre todo, se sienta muy orgulloso de la manera de competir y del equipo. Es un poco la intención, porque más allá de los resultados, la gente se sienta satisfecha con el rendimiento del equipo y digas, bueno, lo han dado todo, es un equipo reconocible, es un equipo con el que me identifico. Además, sabemos que con la calidad, si somos un equipo con ese compromiso que estamos demostrando, con ese esfuerzo y yendo todos a la misma, vamos a estar más cerca de conseguir buenos resultados, que es lo que queremos todos.